Estar transmitiendo en YouTube. Vamos a continuar donde nos quedamos la clase anterior. Ya oramos, ya dimos gracias a Dios, ya pedimos por varias personas. Entonces, vamos a iniciar, ¿sale? Para los que apenas se conecten a este libro de jueces, es importante que ustedes vean que ya pasamos esta introducción. ¿Cuál es la introducción? Empieza el pueblo de Israel a conquistar toda la tierra que Dios le dio, que en este caso es la tierra de Kenan. Lamentablemente, no permanecieron fieles a Dios. Y en este caso, dice, no conquistaron de una. Hubo varias razones, ¿no? Pero las razones que nosotros estamos viendo es que, lamentablemente, el pueblo de Israel, se murieron todas las personas que vivieron de primera mano esta visión, estos milagros, estos, todo lo que fue la vida de Josué, lo que fueron la vida de los ancianos, en este caso los que también eran contemporáneos a Josué. Y entonces dice que se levantó una nueva generación, o sea, en este caso, tal vez los nietos, o tal vez los hijos de los nietos, que no conocían al Dios de misericordia. O sea, que solamente de oídas habían oído a Dios. O sea, sus papás, sus abuelitos, tal vez le dijeron, no, es que Dios, es que esto. Pero ellos no tenían una comunión con Dios. Y es importante, nosotros decíamos en clases pasadas, que más allá de estudiar la Torah para ser religioso, o no sé, para qué estudiamos Torah, bueno, se trata de que tú estudies la Torah para que tú aprendas a tener una comunión en lo individual con Dios. ¿Y cómo es eso? Ah, bueno, de mil maneras lo hemos visto en varias clases. Entonces, obviamente, una cosa es a través de la oración, otra cosa es entender qué es lo que quiere Dios de ti, qué es lo que es positivo para ti, qué es lo que es negativo para ti como ser humano, en todas las áreas de tu vida. Y entonces, nosotros, lo que tenemos que aprender es, ah, bueno, ¿sabes qué? Nosotros tenemos que aprender de la Torah qué es lo positivo para nosotros, y en la medida que nosotros podamos aprender y lo pongamos en práctica, pues entonces vamos a tener un beneficio de ello, ¿sale? Entonces, vemos que ahora el pueblo de Israel escucha del profeta, y nosotros vemos que el profeta todavía fue Josué, que entonces Josué le dice al pueblo, bueno, Dios cumplió su parte, Dios les dio lo que les dijo que le iba a dar, pero ustedes lamentablemente no han cumplido su parte, y entonces, ¿qué pasa cuando el ser humano no cumple su parte? Dice, si el ser humano no cumple su parte, entonces en automático, la parte del contrato donde dice qué va a pasar cuando tú no cumples su parte, se hace realidad. Ejemplo, está escrito, si tú no obedeces, si tú escuchas mi voz, si haces lo que yo te pido, entonces en todo lo que hagas vas a tener éxito. Pero por otro lado dice, pero si no escuchas, si haces lo que tú quieres, etc., entonces van a venir sobre ti tales y tales cosas. Y entonces el pueblo de Israel, lamentablemente, no hizo lo que tenía que hacer, y ¿qué fue lo que sucedió? Obviamente, empezaron los problemas en la nación. O sea, dicho de otra manera, ellos tenían todo, pero de repente empezaron a aparecer situaciones muy negativas en su vida. Nada más como recordatorio de la clase anterior, empezaron, dice, dejaron de servir al Dios de misericordia y empezaron a servir al Baal y a Astaroth. Entonces, de alguna manera, Baal representa el Dios que te deja hacer lo que tú quieras, y Astaroth representa el puedes cosechar sin sembrar. O sea, yo puedo obtener lo que yo quiera sin esforzarme, ¿no? Entonces, veíamos que, obviamente, no es totalmente contrario a lo que te enseña la Torah. Y entonces, dice, la ira del Eterno se encendió contra Israel y los entregó en manos de salteadores que los saquearon. También los vendió en manos de sus enemigos de alrededor y ya no pudieron hacer frente a sus enemigos. Por dondequiera que iban, la mano del Eterno estaba en contra de ellos para mal, tal como el Eterno había dicho y como el Eterno les había jurado, y se angustiaron en gran manera. Ahora, ojo, habíamos dicho en la clase pasada que no es que Dios esté como casándote, ¿no? Diciendo, ah, ya te equivocaste, ahora ahí te va un latigazo. No. Las reglas están puestas. ¿Qué significa? Tú haces lo que está escrito que tienes que hacer para bien y qué va a pasar en tu vida. Estaría escrito y Dios te bendice. Sí, Dios te bendice porque Él ya determinó que te va a bendecir cuando tú hagas eso. Ah, pero si tú haces lo que Dios te dijo que no hicieras porque es para tu propio mal, entonces va a estar escrito que Dios se va a volver en tu contra. ¿Qué significa? Que entonces Dios te va a empezar a mandar cosas malas. significa que lo que Él escribió que iba a suceder en tu contra va a suceder. O sea, dicho de otra manera, sí, tal como Dios estableció las reglas, entonces todo lo que sucede es su voluntad. ¿En qué aspecto? En que ya están las reglas puestas. O sea, se está haciendo la voluntad de Dios, pero según las reglas. No es que Dios, ay, hoy amaneció de buenas y entonces hoy te bendice. Pero sabes que hiciste un error y entonces ahora está de malas, entonces te maldicen. No, no funciona de esa manera. Ahora, vamos a ver cuál es la solución temporal que Dios le mandó al pueblo de Israel para que ellos pudiera hacerle frente a estas situaciones. Y entonces dice el versículo 16. Entonces el Eterno levantó jueces que los libraron de la mano de los que los saqueaban. Sin embargo, no escucharon a sus jueces porque se prostituyeron siguiendo otros dioses y se postraron ante ellos. Se apartaron pronto del camino en que sus padres habían andado en obediencia a los mandamientos del Eterno. No hicieron como sus padres. Cuando el Eterno les levantaba jueces, el Eterno estaba con el juez y los libraba de la mano de sus enemigos todos los días del juez. Porque el Eterno se comparecía por sus gemidos a causa de los que lo oprimían y afligían. Pero cuando moría el juez, ellos volvían atrás y se corrompían aún más que sus padres, siguiendo a otros dioses sirviéndoles, inclinándose ante ellos. No dejaban sus costumbres ni su camino obstinado. Entonces se encendió la ira del Eterno contra Israel y dijo, Por cuanto esta nación ha quebrado mi pacto que ordené a sus padres y no han escuchado mi voz, tampoco yo volveré a expulsar de delante de ellos a ninguna de las naciones que Josué dejó cuando murió. Para probar por medio de ellas a Israel a ver si guardan o no el camino del Eterno y andan en él como lo hicieron sus padres. Así pues, el Eterno permitió que aquellas naciones se quedaran allí sin expulsarlas enseguida ni las entregó en manos de Josué. Josué. Ahora, vamos a hacer aquí una pausa y con esto vamos a empezar nuestra clase, ¿sale? Es un inicio fuerte porque el tema es fuerte, es rudo, pero vamos a ver cómo lo podemos aplicar para poder sacar una enseñanza que se pueda aplicar a nuestra vida. Ahora, yo quiero que ustedes me pongan, según lo que acabamos de leer, una situación parecida pero en la vida del ser humano. ¿Cómo podría ser algo similar a esto? ¿A alguien se le ocurre algo? Todas las novelas de la televisión que ven y todas las películas que ven en el cine son esta historia. Así todas. No son todas las novelas la historia de una persona pobre que vivía en un pueblo y que entonces no tenía nada pero creía mucho en Dios y le decía Diosito, échame la mano. Entonces, de alguna manera viajó, no lo sé, a la ciudad o entre todas a ver a dónde y entonces le empezó el bien porque pues obviamente esta persona era una persona positiva, era una persona trabajadora y entonces se le empezaron a abrir las puertas y ¿qué creen que pasa cuando ya ahora sí ya tiene dinero? Entonces, se le olvida su pobreza, se le olvida todo el sufrimiento y lamentablemente empieza a despilfarrar el dinero y empieza a hacer cosas negativas. Está escrito de una persona como estas que olvida la pareja de su juventud. ¿Qué más es una persona de este tipo de novelas? Lástima a otros, claro. ¿Es orgulloso? Sí, claro. Oye, y cuando le dicen pero si tú eras del pueblo tal que dicen ¡Ay no! ¿Cómo crees? Yo no era de ahí, ¿no? Entonces tú dices oye, eso mismo es lo que... Sí, olvida su origen y eso es lo que le pasó lamentablemente al pueblo de Israel pero lo que se está mostrando la Torah no es tanto para que nosotros acusemos al pueblo de Israel o digamos oye, si se pasaron, no, es porque es lo mismo con nosotros. Mira, analízalo en tu vida y si lo quieres ver analízalo desde que naces. ¿Dios te otorga la vida? ¿Sí o no? ¿Cuánto vale tu vida? Todos dicen no, es que la vida es sin palabra. Ah bueno, entonces imagínate cuánto Dios te ha dado nada más por vivir. Pero no solamente eso, oye, te da todo un mundo maravilloso para que lo puedas disfrutar. La comida es de colores, de sabores y tú cuando la pruebas o cuando la ves dices, wow, qué delicioso. Te da el placer de experimentar el abrazo, el cariño de una madre, de un padre y cuando vas creciendo luego de una pareja y luego de hijos y entonces todas las bendiciones que Dios te da y qué hacemos nosotros. Igual que el pueblo de Israel te olvidas del creador que te da absolutamente todo y no solamente eso, dice que el pueblo de Israel se prostituyó siguiendo otros dioses. Ahora, ¿por qué la Torah acusa tan rudamente al pueblo de Israel con un adjetivo de se prostituyó? Porque en judaísmo siempre se ha visto también como una, simulitos como así el matrimonio, ¿no? O sea, donde tú estás pactando algo con, o sea, en este caso es el matrimonio pues con tu pareja, ¿no? O sea, es el mismo compromiso y entonces además pues se fue con otros, ¿no? Se apartó del compromiso que tenía y fue a buscar este, lo que pensaba entre comillas que necesitaba o lo que quería, ¿no? Ok, a ver alguien más, ¿por qué la Torah utiliza un adjetivo tan rudo como se prostituyeron? A ver, miren, véanlo así, una prostituta realmente ¿cuál es su profesión? Entrega su cuerpo por un pago. Entonces tú dices oye, ¿y qué hizo el pueblo de Israel para que le dijeran eso? El pueblo de Israel iba, se postraba ante otros dioses por un pago. ¿Cuál era el pago que aparentemente recibía Israel de otros dioses? ¿Baal? ¿Qué decía? Baal me deja hacer lo que se me pega la gana. Ay, qué padre, ¿no? Oye, y Astaroth me bendice sin que trabaje, o sea, no me tengo que esforzar porque Dios va a hacer todo por mí. O está difícil, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo la Torah? Oye, ellos se iban y se prostituían. Ahora, en este caso, yo quiero que tú te des cuenta la relación, como dice Ingrid, que tiene el pueblo de Israel con Dios, no es una relación donde me prostituyo yo con Dios, porque es como aquella persona que se casa por interés. Y ojo, la Torah no acusa a las personas que se casan por interés. No, lo que la Torah dice es, ah, bueno, ¿sabes qué? El ser humano se casa por mil razones. Pero, ¿a quién le gustaría que su pareja le dijera, no, yo no te amo, no estoy casada por ti, contigo, por interés? ¿Estaría padre? Pues no. Entonces, la relación que tiene el pueblo de Israel con Dios en positivo es diciéndole, Dios, yo te amo y te agradezco todas tus bendiciones y yo te sirvo porque te amo, porque reconozco todo lo que tú me has dado. Pero, por otro lado, nosotros vemos que en una relación negativa de pareja es, yo me caso contigo porque te utilizo, yo me caso contigo porque me conviene estar contigo y ojo, eso no es tapar. Entonces, nosotros lamentablemente como seres humanos sí lo hacemos. Incluso, dice nuestro sabio que nadie empieza amando a Dios de la noche a la mañana. No, todos por interés nos acercamos a Dios y todos por interés le decimos a Dios, Diosito, échame la mano, Diosito, sácame esta situación, Diosito, sáname, Diosito, Diosito no tengo trabajo, Diosito esto y Diosito el otro. Y entonces, cuando tú ves que Dios bendito es Él te responde, es como, ah, mira, sí me respondió y le sigue estudiando cosas y Dios te sigue dando cosas. Y entonces, es como tú empiezas a decir, pues, qué tal que sí es cierto que exista Dios, qué tal que sí es cierto que esto es verdad. Y es como empiezas a entender que Dios existe y es como empiezas a entender que hay un creador y en la medida que vas tomando conciencia vas desarrollando, por así decirlo, un amor por Dios hasta que entiendes que ya no eres un niño chiquito, que los niños chiquitos solo es dame, dame, dame y en cierto modo no es que te ame sino que tú eres el que me provee todas las cosas. Pero cuando tú eres adulto entonces tú ya no dices ah, sí, dame, dame, dame o por amor, ¿no? ¿Qué es lo que dices? Dices, yo lo tengo que hacer porque yo es mi responsabilidad hacerlo. Yo lo tengo que hacer porque yo necesito hacerlo por mi propio bien. O sea, no voy a obedecer Dios porque tú me des un premio. Voy a obedecer porque es correcto que yo lo haga, porque eso es lo que necesito yo. O sea, dicho de otra manera, ya no necesitas ese premio como niño chiquito, ahora eres un adulto y ahora lo haces porque es tu responsabilidad hacerlo. Ahora, ¿qué pasa con el pueblo de Israel en esta historia? Ellos dicen, pues Dios, no te conozco, pero no nada más no te conozco. Es muy difícil hacer lo que tú quieres cuando hay otros dioses, otras religiones, otras ideologías que me dejan vivir mi vida como a mí me aplazca, que me bendicen sin que haga nada de lo que tenga que hacer y entonces, ¿sabes qué? Pues sí, es una religión muchísimo más cómoda y en cierto modo no te necesito Dios, ¿por qué no? Porque los otros dioses me dan todo lo que, entre comillas, yo necesito. Ahora, ¿cómo regresa Dios a una persona que piensa de esta manera? Y es que, mírenlo, a lo mejor ahorita el enfoque es religioso, pero pónganlo en una forma cotidiana de ver la vida. Les voy a poner el ejemplo del trabajo. Una persona, cuando tiene ya una responsabilidad, por ejemplo, mantenerse a sí mismo, piensa mucho el perder el trabajo porque perder el trabajo significa no tengo dinero o no tengo dinero para mi renta, para mi luz, para mi ropa, mi transporte, mi comida y entonces, no está padre no tener trabajo. Por eso es que la gente valora mucho el trabajo porque dice, oye, esta es la forma en la que me sostengo. ¿Y qué es lo que te muestra la Torah? Ah, bueno, ¿sabes qué? Una persona, bendito sea el Creador, ¿qué es lo que debería de hacer? Debería, entonces, cuidar, procurar y ser responsable de su trabajo y ser excelente y echarle ganas y entonces, debería de hacer todo lo que está en sus manos para mantener el trabajo. ¿Pero qué pasa cuando ya crié el trabajo y entonces, en lugar de hacer todo esto, pues, empiezo a hacer concha. Digo, ah, ya entendí cómo es este trabajo, ya no me tengo que esforzar, ya sé que es lo mínimo que tengo que entregar, ¿para qué hemos puesto a dar lo mejor de mí? Al final de cuentas, me pagan. Ah, bueno, ese descuidar el trabajo es lo que le pasa al pueblo de Israel. Ellos, lamentablemente, descuidan lo que tienen que hacer y entonces vienen las consecuencias. Si lo ves en el lado religioso, ellos descuidan la relación con Dios, el estudio, la obediencia y todo lo demás y entonces vienen las consecuencias. Pero si tú lo pones en tu vida, les voy a poner un ejemplo todavía más fuerte. ¿Qué pasa con la pareja? Cuando eras novio, ojalá que no haya sido así, pero cuando eras novio, ¿cómo son los novios? cariñosos, detallistas, buena onda, ¿no? Ay, no te preocupes, no pasa nada, ¿no? Oye, ¿y cuando se casan? No al año, o a los dos, a los cuatro años, a los cinco años, ay, es que ¿por qué comiense así? Ay, es que no, no, tú me engañaste, es que ya no me das flor, o sea, cambia la relación. Y entonces, ¿por qué cambió la relación? Ah, porque sabes que, otra vez, el ser humano no tiene, entonces le echa muchas ganas, lo cuida, lo procura, ya lo tiene, y entonces se acostumbra y dice, pues ya no le dedico tiempo, ya no lo procuro, ya no lo hago, y entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces, vienen las consecuencias. En el caso del pueblo de Israel, ¿la consecuencia cuál fue? Según lo que estamos leyendo. ¿Cuál es la consecuencia para el pueblo de Israel de lo que está viviendo? Bueno, pues las consecuencias de sus acciones. ¿Por eso, cuáles fueron? Pero, o sea, sí, no están bien deschazados. Para el pueblo de Israel, ¿la consecuencia cuál es? Pues en el, pues en el tratado que tenían de decir, si ustedes superesen yo resuelto la tierra, o si ellos les van a quitar la tierra, no, claro, bueno, no les van a quitar, no van a perder, ¿no? Ok. ¿Qué otra consecuencia tiene el pueblo de Israel por no cuidar lo que Dios le dio? De entrada, pierde su relación con Dios, que a lo mejor ellos ni siquiera tenían conciencia de que eso era algo bueno, ¿no? Pero cuando tomas conciencia, ah, pues entonces sí es algo difícil, ¿no? ¿Qué otra cosa le sucedió? Dice que las otras naciones empezaron a atacarlos, los empezaron a asaltar, los empezaron a violar a sus esposas, empezaron a matar a la gente, y no solamente eso, dice, no pudieron echarlos nunca más, y no solamente eso, a donde sea que iban, algo les venía, les sucedía, ahora, es difícil, porque tú podrías decir, oye, y viendo esto, ¿por qué no hicieron Teshuvah? ¿Por qué creen que no podían hacer Teshuvah? O sea, sí podían, pero ¿por qué no lo hacían? ¿Por qué no hicieron el conocimiento? A ver, por el alejamiento que empezaron a tener, pues, perdieron el conocimiento, pues, de poder arrepentirse, ¿no? Como nación, o sea, perdieron la unidad, después también perdieron el conocimiento, perdieron como, pues, esa idea de que Dios te perdona, ¿no? Si tú decides cambiar, y Dios ahí siempre, o sea, no es parte de Dios, es parte de nosotros, ¿no? Ok, ok, a ver, alguien más, ¿por qué creen que no hacían Teshuvah? Pues, es que estaban en un estado, pues, negativo, entonces, cuando estás en un estado de orgullo, te es difícil reconocer cuando te equivocas, entonces, como estás renegando, pues, sigues en esta misma actitud de, pues, de que no sé por qué, ay, sí me gusta, de que no sé por qué me equivoqué, me estoy quejando, todavía, y todavía cuando me quejo, pues, me pasan todavía más cosas, ¿no? Entonces, yo creo que, pues, es por el mismo orgullo que todavía, pues, te alejas, pues, de Dios, y ya no puedes reconocerlo en tu vida, ¿no? Ok, ¿alguien más? Miren, esto es importante porque otra vez, aquí lo pone de una manera religiosa, pero lo puedes aplicar en todas las áreas de tu vida, ¿por qué no procuras a tu pareja como cuando eran novios? ¿Por qué no le dices te amo? ¿Por qué no le das unas flores? ¿Por qué no lo consientes como cuando eran novios? Y entonces, lo que pasa es que te acostumbras y lamentablemente empiezas a cometer un error y luego a él se le sigue otro error y luego otro error y así es una avalancha de errores. Y cuando son muchos errores, lamentablemente tu conciencia ya no alcanza a ver el error y piensas que es normal vivir así. Pero ojo, cuando tus hijos crecen y te dicen, mami, papi, ¿por qué viven feo? ¿Por qué no se aman? ¿Por qué no se abrazan? ¿Por qué pelean? ¿Por qué se gritan? ¿Por qué se pegan? Ah, entonces cuando tú empiezas a decir, pues sí, cierto, ¿por qué? Pues entonces esto no es normal, pero imagínate cuánto tiempo va a pasar para que a ti te caiga el 20. y así es como lo que Dios nos dice con todas las cosas que nos da, el trabajo, la familia, la pareja, los hijos, no los valora uno lamentablemente y comete y comete errores hasta que lamentablemente es demasiado tarde y pierdes las cosas que Dios te da. Entonces, dice aquí, ah, bueno, ¿sabes qué? Ya no tienen el favor de Dios, lamentablemente, ellos están haciéndolo malo y obviamente los enemigos los están acosando. Ahora, vamos a empezar el capítulo 3 y vean cómo es las naciones que de alguna manera empiezan a continuamente molestar al pueblo de Israel. Y entonces dice así, estas son las naciones que el Eterno dejó para probar con ellas Israel, es decir, a los que no habían experimentado ninguna de las guerras de Kenan. Y así las generaciones de los israelitas conocieron la guerra, o sea, aquellos que antes no la habían experimentado. Estas naciones son los cinco príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los idóneos, los hebeos que habitaban en el monte de Líbano, desde el monte de Baal, el Germón, hasta Lebo Hamad. Y era para probar a Israel, para ver si obedecían los mandamientos que el Eterno había ordenado a sus padres por medio de Moshe. Los israelitas habitaron entre los cananeos, los hititas, los amorreos, los pereceos, los cebeos y los jebuceos. Tomaron para sí a sus hijas por mujeres y dieron a sus propias hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Y dice, los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Eterno y olvidaron al Eterno su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Entonces se encendió la ira del Eterno contra Israel y los vendió en manos de Cusán Rizatán, rey de Mesopotamia y los israelitas sirvieron a Cusán Rizatán por ocho años. Cuando los israelitas clamaron al Eterno, el Eterno levantó un libertador a los israelitas para que los librara a Otoniel hijo de Kenaz, hermano menor de Caler. Y vino sobre él el Espíritu del Eterno y juzgó a Israel. Cuando salió a la guerra, el Eterno entregó en su mano a Cusán Rizatán, rey de Mesopotamia y su poder prevaleció sobre Cusán Rizatán y la tierra tuvo descanso por cuarenta años y murió Otoniel hijo de Kenaz. Ahora, miren, yo no sé ustedes, pero ¿cómo yo sé que mi vida no es como yo quisiera? Por las consecuencias de tus acciones. Por las consecuencias de tus acciones. Entonces, yo les pediría que cada uno de nosotros pensáramos y dijéramos oye, ¿qué cosas de mi vida no me gustan? No me tienen que decir. y que tú lo pienses y digas ¿qué yo cambiaría de estas situaciones? Pero, te vas a dar cuenta que hay situaciones en tu vida que llevas años viviendo esa situación y entonces ahí hay una clave para ti diciendo mira, si esta situación ha prevalecido por muchos años es que hay algo que está mal en tu vida y eso que está mal en tu vida es un enemigo que de alguna manera tú tendrías que vencer. Cada uno de nosotros tiene situaciones diferentes. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene errores diferentes y bendito Dios también tiene cosas que has obedecido que son diferentes a otro. Ahora, lo que te está mostrando entonces aquí la Torah es, mira, siempre va a haber en tu vida cosas que tú tienes que trabajar, cosas que van a estar ahí y que tú tienes que luchar contra ellas. Ahora, dice que fueron cinco naciones con las que el pueblo de Israel estuvo batallando continuamente. Los cananeos, los hititas, los amorreos, los pereceros, los sebeos y los cebuceos. Pero fíjense qué tan difícil era para el pueblo de Israel luchar contra ellos o contra esta ideología cuando ellos se casaron con sus hijas y dice y dieron sus propias hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Entonces, tú dices, oye, la religión ya casi tenían la misma religión. Ya se casaban con ellos, ellos con sus hijas y los israelitas con las hijas de ellos. Entonces, dime si iba a ser fácil que dijeran, oye, esto está mal, vamos a abandonarlo. Cuando, pues, tus hijas, tus nietos, tus esposas, pues, son del, vamos a decirlo así, de los que mismo que te están dando en la torre. Ahora, ponlo en tu vida. Vamos a ponerlo en nuestra vida. Oye, hay cosas que también te dan en la torre a ti. Dios nos libre. ¿Te imaginas que una persona estuviera en las drogas? Entonces, oye, ¿qué va a pasar cuando tú ya casi, casi te casaste con las drogas? O con el alcohol o con cualquier otra cosa fea. Pero lo vamos a poner ahora con algo que tal vez es más común y una enfermedad. Y cuando ya aprendes a vivir con la enfermedad pensando que es normal y cuando ya aprendes a vivir una vida frente a tu matrimonio porque piensas que es normal, entonces, es mucho más difícil, igual que el pueblo de Israel, que salgas de manera positiva hacia algo. ¿Qué fue lo que hizo Dios para ayudar al pueblo de Israel? Dice, levantó a un líder. En este caso es Otoniel. ¿Y quién es Otoniel? Hermano de Caleb. ¿Quién es Caleb? ¿Se acuerdan? El esposo de Miriam. El esposo de Miriam. ¿Qué hizo Caleb? ¿Qué es lo grande de Caleb? No se quejó cuando fueron a revisar la tierra. No se quejó cuando fueron a revisar la tierra y además él conquistó Jebrón ya en los tiempos de Josué cuando ya conquistaron la tierra. Solo dos de los espías fueron los que trajeron buenas noticias de la tierra que fueron a espiar. Uno fue Josué y otro fue Caleb. Y solo dos sobrevivieron de esa generación, Josué y Caleb. Y Caleb le dijo a Josué, tú te acuerdas cuando yo tenía 18 años como yo fuimos tú y yo y espiamos la tierra y entonces como Dios nos dejó con vida y a ti y a mí y ahora tengo 80 años y sabes qué me siento con la misma fuerza cuando era joven y Dios me dio este monte el monte de Jebrón y yo sé que Dios me va a dar la victoria y lo voy a conquistar así es que dame permiso de ir a conquistarlo y dice que él fue y entonces lo conquistó y ese es Caleb y entonces ¿quién es el nuevo líder que se levanta? El hermano menor de Caleb y ahora yo quiero que te des cuenta de algo ¿por qué no fue otra persona el primer juez de Israel sino el hermano de Caleb? ¿por qué crees que Dios escogió al hermano menor de Caleb? Pues porque las personas impactamos a las personas de nuestro alrededor ¿no? Y sobre todo Caleb siendo el hermano mayor y sabiendo que todas las acciones que ha tenido pues es muchísimo más probable que su hermano menor esté siguiendo sus buenos caminos sus buenos pasos y sigas tu ejemplo Muy bien muy bien ¿alguien más? ¿por qué Dios escogió al hermano menor de Caleb? y es que miren lo que dice Ingrid tiene mucho sentido tal vez mi hermano mayor digo nada más por ser el mayor nada más por haber nacido primero él es líder por eso por eso es que Dios al primogénito le da un valor especial porque el primogénito con su ejemplo impacta a sus hermanos los hermanos menores cuando ven lo que hace el mayor y es positivo quieren seguir ese ejemplo y cuando es negativo también y entonces dice que Caleb les puso un super ejemplo a sus hermanos diciendo no para Dios no hay imposibles nosotros conquistamos una montaña que tiene una fortaleza nosotros lo hicimos porque nosotros confiamos en Dios imagínate eso grabado en toda la familia de Caleb que vivían en el monte Jebrón entonces todos ellos decían para Dios no hay ningún imposible ¿cuál es el imposible? tú mismo tus ideas tus errores pero para Dios no hay imposible por eso es que Dios escogió a Otoniel y dice algo aquí super padrísimo y vino el Ruach del Eterno sobre Otoniel y entonces juzgó a Israel y entonces ¿qué creamos que era el Espíritu? aquí lo traducen como el Espíritu de Dios nada más que esa traducción no me gusta mucho ¿por qué? ¿qué te dice que vino el Espíritu de Dios? pareciera si no tuvieras estudio podrías pensar que entonces Dios mandó un fantasmita y entonces vino sobre la vida de Otoniel ¿esto es correcto en la Torá? no oye o que se le metió el Espíritu de Dios no así como hay un Espíritu sagrado de Dios ¿eso es correcto en la Torá? no entonces ¿cómo podríamos entender que vino sobre él el Ruach del Eterno? ¿se acuerdan en qué significa Ruach? aparte de Espíritu la palabra más importante de Ruach para nosotros de todas las traducciones que tiene Ruach ¿cuál es la más importante en este estudio que le hemos dicho muchas veces? la forma de pensar o de ver la mente o sea ¿qué vino sobre Otoniel? la forma de pensar de Dios cómo Dios ve las cosas cómo Dios procesa el mundo y es que mira esto es súper importante la gente común y corriente cree que lo que vive es normal pero el que estudia el que tiene la comunión con Dios dice no espérame esto que es normal para todos no es normal para Dios ¿cómo concibes que Dios crea al ser humano le da la capacidad de la grandeza y entonces el ser humano lamentablemente por sus errores por su falta de educación por su ignorancia no vive esa grandeza se conforme se conforma a vivir de una manera pues que no le gusta que no es lo que le gustaría vivir entonces dice Dios oye pero es que yo no te pongo límites y tú dices oye ¿es normal que el ser humano viva así? no no es normal cuando Otoniel entiende que es lo que es normal para Dios que no empata con lo que es normal para la gente entonces es como él dice hay que hacer algo y entonces dice que Otoniel fue a la guerra ahora ¿por qué tenía que ir a la guerra? ¿por qué no lo te podía hacer de otra manera como oye de manera pacífica ah no pues mira esto está mal ¿por qué la guerra? o sea y no y no nada más es que no tuviéramos los méritos acuérdense que vimos al inicio que dijo que Dios dejó a estas naciones para que los los descendientes conocieran la guerra pero ¿por qué entonces es importante conocer la guerra? porque todas las cosas positivas conllevan su esfuerzo pudiera ser pudiera ser ¿por qué más tendrías que ir a la guerra? ¿por qué no puede ser algo de paz? como decir oye te estás pasando vecino no te pases ¿no? ¿por qué tiene que ser a la guerra? porque justamente uno de los pilares para una buena sociedad y para un buen estado es justamente pues la parte militar entonces siempre estar preparado para cualquier amenaza porque si llega un enemigo y te quiere atacar y no estás listo pues se acabó tu país si no estás listo ¿no? entonces trasladándolo como a tu persona pues siempre hay que estar preparado para la adversidad y siempre estar tratando de mejorar por si llega cualquier reto desafío pues estar listo para vencerlo ok ya hemos tomado mucho ya hemos tomado mucho ya dame chance ya no ya hay que bajarle ¿qué diría tu Jetserara? pues estás loco ¿no? por eso es que tienes que ir a la guerra porque no puedes negociar con tu Jetserara el Jetserara siempre te va a dar la idea de oye cuando no has cometido el error te minimiza el error te dice ¿qué tanto es tantito? no pasa nada una no es ninguna dos es la mitad de una y como una no es ninguna vamos a volver a empezar pero ¿qué es lo que te dice la Torah? no tienes que ir a la guerra no puedes negociar con tu egoísmo no puedes negociar con tu flojera no puedes negociar con tu deseo de recibir solo para ti tienes que ir a la guerra contigo mismo y entonces esa es la guerra que de manera personal nosotros tenemos que luchar y en este caso lo que nos estaría mostrando en este caso este juez es ¿cómo vas a luchar contra tu Jetserara o contra ti mismo? forzosamente tienes que ver el ejemplo en este caso de alguien más grande de que tú en el caso de Otoniel ¿quién fue? Caleb ¿y en nuestro caso? Otoniel si no tienes un líder si no tienes un rabino si no tienes un maestro si no tienes alguien que te ponga este ejemplo entonces ¿quién? pues agarras a alguien ahorita ya están las redes sociales y puedes tener un coach ¿quién Ingrid? yo ponte a estudiar más porque cuando te pones a estudiar dices ok es verdad no tuve un papá padre no tuve una mamá padre pero ¿sabes qué? me pongo a estudiar y entonces digo ah mira todo lo que no me enseñaron mis papás aquí está todo lo que no me enseñó mi hermano mayor aquí está todo lo que no me enseñó mi maestro aquí está entonces entonces en la medida que tú estudies más vas a tener más ejemplos que te van a impactar y es como entonces vas a tener la fuerza de otro aniel para luchar contra tu orgullo contra ti mismo ahora bendito Dios ¿qué es lo que dice? ah bueno ¿sabes qué? ellos hicieron lo malo igual que nosotros con los errores que cometemos y dice que vino un rey de Mesopotamia acuérdense que digo no sé que tan bien estén en geografía pero el pueblo de Israel ¿dónde está su territorio? ¿dónde está el Mediterráneo? ¿dónde acaba? ¿no? ahí es una de las fronteras y luego la otra frontera donde está el río Jordán dice este esta ajá está Ingrid que en nuestros días ¿qué sería? arriba de Israel en nuestros días ¿qué está? arriba arriba está el Líbano ¿qué más? Siria ¿no? y del lado del río Jordán ¿quiénes están? Egipto está Irak Irán ¿no? y hacia el sur Egipto ¿no? y entonces lo que tú dices es oye ¿y dónde era Mesopotamia? lo que ahorita ¿qué es? todo lo que está del lado de Irán ¿no? de Irak todo eso era Mesopotamia tal vez parte de Siria y entonces lo que está diciendo aquí es que un rey picudo vino lo sometió y dice que le sirvieron ocho años ahora ¿qué significa que le sirvieron? pues que le daban tributo le daban tributo ¿qué significa tributo? me voy a llevar a tus mujeres me voy a llevar a tus hijos me vas a pagar un impuesto de todo o sea no esclavos así como tal pero si es mala onda ¿por qué? porque como yo soy el que te conquista yo si quiero te mato si quiero te dejo vivir o sea tus leyes no me importan vas a vivir bajo mis leyes bajo mis reglas y si yo soy abusivo pues ni modo y si soy buena onda bien por ti ¿si me explico? si entonces por eso es que sufría el pueblo de Israel ahora en la vida de una persona ¿cómo sería? ¿qué sería un rey así? que te hace sufrir por ocho años pues tú mismo con tus malos hábitos podría ser tus malos hábitos pero yo les diría la gente se acostumbra a vivir con sus malos hábitos y siente que ahí la lleva entonces no es como que pues te acostumbras a todo pero no ellos habían después se podían hablar les voy a decir cosas que duran mucho mucho tiempo en la vida de las personas la enfermedad ¿qué otra cosa dura mucho tiempo en la vida de las personas? la pobreza lamentablemente ¿qué otra cosa dura mucho tiempo en la vida de las personas? la ignorancia bueno si también podría ser la ignorancia ¿qué más? les voy a decir otra cosa que dura mucho en la vida de las personas las relaciones fuera del matrimonio o sea una vida sexual inmoral dura también mucho en la vida de las personas ¿no? alguien que se mete en una relación de adulterio dura muchos años una relación de adulterio alguien que lamentablemente ha caído en una relación de adulterio como dura muchos años puede que no dure con esa relación muchos años pero busca otra relación ¿qué otra cosa dura mucho tiempo? en la vida de las personas como un error que persiste un feo matrimonio claro muchos años ¿porque relaciones tóxicas? claro relaciones tóxicas duran muchos años ¿qué más? vicios todos los vicios duran muchos años entonces ah sí yo digo ah sí es que es normal es que todos vivimos así es que no lo que te estoy diciendo aquí es no te das cuenta que no es normal no te das cuenta que estás viviendo una vida fea ¿cuándo realmente ya es como dice sí es cierto sí estoy viviendo una vida fea sí es cierto esto que estoy viviendo no está bien ¿cuándo? pues cuando quieres un conocimiento que te hace topar con la realidad que tienes y saber que hay algo mejor de lo que estás viviendo bueno eso es en positivo cuando tomas conciencia y tal tal vez ese despertar de conciencia te lleva a la teshuva pero yo les diría la verdad de las cosas es que muy pocas personas despiertan esa conciencia entonces ¿cómo es que te das cuenta que estás viviendo feo? cuando el dolor ya es insoportable cuando ya ahora sí ya no aguantas cuando ya dices no es que sí ya está muy cañón cuando ves la consecuencia de los errores de los vicios de la adulteria de todo lo que tú quieras ahí es cuando dices no pues es que lo que estoy haciendo está mal y es cuando empiezas a tomar conciencia pero no por la buena sino por la mala porque lamentablemente esa vida fea ya te alcanzó y entonces ¿qué es lo que te está diciendo el texto de la Torah? ah bueno eso es el rey de Mesopotamia en tu vida y tú tienes que ir a hacerle la guerra a eso feo que con este estudio espero que tomes conciencia de las cosas feas que todavía estás viviendo porque ojo puede ser que estés estudiando y puede ser que sigas viviendo todavía el día de hoy una vida fea ¿por qué? porque todavía no has ido a la guerra contra esa vida fea contra eso feo y entonces necesitas en el caso de Otoniel necesitas un ejemplo positivo al cual seguir y necesitas la mente de Dios o sea más estudio más conocimiento para poder hacerle frente a ese rey de Mesopotamia entonces el primer ejemplo que te pone Dios con respecto del primer juez ¿cuál es? para ganarle la guerra a esos enemigos adquiere conocimiento adquiere la mente de Dios y busca ejemplos positivos en tu vida ese para mí sería el resumen ¿dudas? ¿comentarios? ¿vamos bien? ok vamos a continuar con el siguiente dice los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del eterno entonces el eterno fortaleció a Eglón rey de Moab contra Israel porque habían hecho lo malo ante los ojos del eterno y Eglón reunió consigo a los amonitas y a los amalecitas fue y derrotó a Israel y se apoderaron de la ciudad de las palmeras y los israelitas y vieron a Eglón rey de Moab ahora ¿por cuánto tiempo? por 18 años en la primera ¿cuánto tiempo fue? 8 años y ahora 18 chispas pero los israelitas clamaron al eterno y el eterno les levantó un libertador a Ahot hijo de Gerá el Benjamita el cual era zurdo y los israelitas enviaron tributo con él a Eglón rey de Moab Ahot se hizo una espada de dos filos de un codo o sea más o menos un codo es de tu codo a la palma de tu mano 45 centímetros a Prox y entonces dice y la ató a su muslo derecho debajo de la ropa y presentó el tributo a Eglón rey de Moab y Eglón era un hombre muy grueso ¿qué significa muy grueso? muy gordo cuando Ahot terminó de presentar el tributo despidió a la gente que habían traído el tributo pero él se volvió desde los ídolos que estaban en Gilgal y dijo tengo un mensaje secreto para usted oh rey guarda silencio le dijo el rey y todos los que los que le servían salieron Ahot vino a él cuando estaba sentado solo en su sala de verano y Ahot dijo tengo un mensaje de Dios para usted y en este caso este Dios aquí la traducción al español acuérdense siempre va a ser Dios ¿no? pero en hebreo es tengo un mensaje de Eloquín para usted ¿y qué hizo el rey Eglón? él se levantó de su silla imagínate cuando escuchó el nombre de Dios se levantó de su silla Ahot alargó la mano izquierda tomó la espada de su muslo derecho y se la hundió en el vientre y la empuñadura entró también tras la hoja y la gordura se cerró sobre la hoja pues no sacó la espada de su vientre y se le salieron los excrementos entonces salió Ahot al corredor cerró tras sí las puertas de la sala de la terraza y les pasó el cerrojo después que él salió vinieron los siervos y vieron que las puertas de la sala de la terraza tenían el cerrojo pasado y dijeron sin duda que el rey está haciendo su necesidad en la sala de verano y esperaron hasta sentir inquietud pues él no abría las puertas de la sala de la terraza entonces tomaron la llave y la abrieron y su señor estaba en el suelo muerto pero Ahot había escapado mientras ellos esperaban pasando por los ídolos había huido a Seirá cuando llegó tocó la trompeta en la región montañosa de Efraín y los israelitas descendieron con él de la región montañosa estando él al frente de ellos entonces Ahot les dijo persíganlos porque el eterno ha entregado en sus manos a sus enemigos los mavitas y descendieron tras él y se apoderaron de los vados del Jordán frente a Moab y no dejaron pasar a nadie en aquella ocasión mataron a unos diez mil moabitas todos hombres robustos y valientes ninguno escapó así Moab fue subyugado aquel día bajo la mano de Israel y la tierra tuvo descanso durante ochenta años vamos a hacer vamos a hacer aquí una pausa y vamos a comentar ahora la enseñanza que hay en esta segunda etapa entonces fíjense es importante señalar esto de de la etapa anterior dice que ¿cuánto descansó la tierra? cuarenta años ¿cuántos años estuvieron sometidos? ocho años ¿y cuánto descansó? cuarenta ¿qué relación hay de ocho a cuarenta? ocho por cinco cuarenta o sea cinco veces más les dio Dios de descanso ¿sale? y obvio es todo el tiempo que vivió el juez ellos hacían lo recto vamos a esta segunda etapa otra vez hicieron lo malo ante los ojos del eterno ¿por qué? yo veo ideas ¿por qué otra vez se desviaron e hicieron lo que estaba mal? ¿por qué olvidaron y no recordaron las bondades que había hecho Dios por ellos y de dónde venían y qué es lo que tenían que hacer o sea no sabían ni de dónde venían ni hacia dónde iban ok ok a ver alguien más ¿por qué otra vez se olvidaron de Dios? ¿por qué otra vez hicieron lo malo? igual que la primera ocasión dice se murió el líder ya no hubo quien le siguiera y otra vez entonces cada quien empezó a ver lo que creía y lo que se le pegaba la gana y entonces que dice ah bueno ustedes vuelven a hacer lo malo vuelven a a casarse con las hijas de ellos vuelven a servir a sus dioses vuelven a hacer todo lo negativo ah bueno entonces ¿qué va a pasar? dice ahora un nuevo enemigo primero fue el rey de Mesopotamia ahora es el rey de Moab y entonces dice que se fortaleció el rey de Moab contra ellos ¿se acuerdan de dónde sale la nación de Moab? sí los Moabitas y los Amonitas ¿de dónde Ami? pues son los hijos que tuvo el sobrino de Abraham este Lot Lot con sus hijas cuando pasó lo de Sedomia Morá que Dios les dejó ir hacia la ciudad vecina pero ellos tuvieron miedo y se fueron a las montañas y sus hijas pensaron que ya no iba a haber civilización y por eso pues se cometió incesto y sus hijos son los Moabitas y los Amonitas ok entonces fíjense el rey de Mesopotamia ¿qué representaba? no lo dijimos pero ¿qué creen que representaba el rey de Mesopotamia? la idolatría ¿y qué representa ahora el rey de Moab? de Moab ¿qué representa entonces? ¿de qué nacen los Moabitas y los Amonitas? de una relación incestuosa entre las hijas con su papá o sea de la inmoralidad sexual entonces ¿cuál es el primer enemigo rudo del ser humano? la idolatría y el segundo la inmoralidad sexual como hemos estudiado la idolatría va ligada a la inmoralidad sexual entonces donde hay inmoralidad sexual hay idolatría donde hay idolatría hay inmoralidad sexual es muy fácil de comprobar si te vas al extremo las religiones feas de brujería hechicería satanismo y cosas por el estilo ligan mucho la religión con la inmoralidad sexual o sea todos los ritos de iniciación todas estas cosas hay idolatría inmoralidad sexual y obvio va a haber también otra que es asesinato entonces el segundo enemigo en tu vida muy fuerte aparte de la idolatría ¿cuál es? la inmoralidad sexual ahora la inmoralidad sexual se presenta en un abanico grande de situaciones ¿cuál podría ser la inmoralidad sexual más baja? o sea la más leve vamos a decirlo así el autoplacer ¿sale? eso sería el más leve ¿cuál sería el más grave? el adulterio o la violación el adulterio es el más grave más que la violación entonces tú dices oye imagínate toda la inmoralidad sexual el ser humano tiene que luchar en contra de ella pero es difícil es difícil luchar contra la inmoralidad sexual y entonces dice que otra vez los israelitas pudieron hacerlo malo y dice que entonces ahora dice los moabitas lo sometieron ¿por cuánto tiempo? 18 años 10 años más que la vez anterior y dice que otra vez clamaron al eterno y el eterno les levantó un libertador dice ahora no lo dice con el anterior pero lo voy a hacer con este entonces permítanme un segundo les voy a poner el diccionario ah no perdón tengo que haber perdonado de versión y entonces les levantó aot entonces ¿qué significa aot? para que todos lo vean ahí la traducción es aot pero fíjense como en hebrez es bien diferente ejud entonces dice ejud es de unidad sale viene de unidad y dice deja cuando nosotros decimos el shema y israel decimos shema y israel adonai el ukeinu adonai ejad de ahí viene de unidad es uno sale ahora porque es importante entender esto porque si nosotros estamos viendo que el rey de moab simboliza la inoralidad sexual ¿qué simboliza entonces aot o ejut en este caso la unidad ¿qué significa ejad en nuestra vida? ¿qué significaría? ah la fidelidad ahorita vamos a ver si es cierto ¿qué más? yo voy a dir no importa que estén bien o que estén mal ¿qué simboliza ejad o unidad en tu vida? integridad integridad muy bien eso va más ¿no? porque entonces si dices que Dios es uno ¿qué estás diciendo? que es uno de una persona o que estás diciendo que él es una unidad indivisible que no tiene padre, madre, hijos hermanos, primos nietos lo que estás diciendo es que Dios es uno o sea no hay nada más de él él es uno no hay más por eso es que ¿cómo puedo utilizar este concepto de jad para luchar contra la inmoralidad sexual? ¿alguien se le ocurre cómo lucho contra la inmoralidad sexual entendiendo que yo soy uno o diría a mí con la integridad? pues primero dictaminando hacia dónde voy mis normas éticas mi marco de referencia ético para así actuar bajo ese marco de referencia y que dicte la razón o sea porque obviamente o sea si tú te pones a pensar qué es lo que te lleva a la inmoralidad sexual pues literalmente te lleva a caos en tu vida ¿no? entonces tú por tu razón determinas lo que vas a hacer pero con la integridad a pesar de que tienes deseos y tienes esta parte del alma que quiere esas cosas vas a dominar y vas a mandar y vas a ser íntegro con tus valores ok ok a ver alguien más miren dijo Ingrid fidelidad ¿no? pero yo les voy a hacer una pregunta si tú eres infiel a tu pareja ¿no primero fuiste infiel a ti mismo? o sea realmente no es que seas infiel a tu pareja no eres infiel a ti mismo eres infiel a tus valores eres infiel a lo que tú deseas eres infiel a esa cosa positiva que tú quieres vivir o sea ¿yo por qué caigo en infidelidad? porque yo estoy infiel a mí mismo o sea ¿y qué significa ser infiel a mí mismo? soy infiel a lo bonito de la vida que yo deseo soy infiel a lo positivo de la vida y yo sé que quiero vivir pero que por lo que tú quieras no vivo entonces lo que te está diciendo aquí el texto es ah bueno ¿sabes qué? se presenta la inmunidad sexual en tu vida te somete y si te das cuenta el poder el poder que tiene la inmunidad sexual sobre el ser humano es muy fuerte ¿qué es más fuerte? en la vida del ser humano ¿cómo les diré? psicológicamente es más fuerte la idolatría pero físicamente es más fuerte la inmunidad sexual y entonces dice sometió 18 años a Israel ¿y cómo pudo librarse Israel de esta inmunidad sexual? dice que fue en este caso Dios levantó a Ejud y dice que Ejud se presentó contra el rey de Moab en este caso el Lord dice se presentó diciéndote vamos a traerte el tributo que te damos y ya le entregó el tributo los regalos y todo y luego le dijo al rey tengo una palabra secreta oculta para ti y entonces dice que el rey le dijo no me la digas ahorita me la dices al rato y ya se quedaron a solas y entonces dice que le dio la palabra de Dios ¿cuál era la palabra de Dios? lo mató lo mató entonces yo lo que quiero que tú veas es lo siguiente mira ¿cómo le hago para luchar contra la inmoralidad sexual? dice obviamente tienes que tener integridad pero tener integridad una persona no llega a ese nivel de integridad de la noche a la mañana ¿qué necesito vivir primero para poder llegar al nivel de integridad? o sea integridad es un nivel muy grande ¿qué necesito vivir antes de eso? lluvia de ideas ¿qué creen que necesito vivir yo como persona para alcanzar integridad? ¿qué tenía Ejud? ¿qué le ¿ustedes qué ven en este personaje de Ejud? pues valentía valentía claro se necesita valor para hacer lo que es correcto claro ¿qué más? pues primero discernimiento para saber que es lo correcto o sea conocimiento entonces ¿Ejud tenía conocimiento? claro sí claro tenía conocimiento ¿qué más tenía Ejud? tenía astucia astucia claro o sea fíjate conocimiento era valiente era astuto ¿qué más? tenía relación con Dios obvio tenía una relación él personal con Dios ¿qué más hacía Ejud? ¿oraba? claro probablemente no sí oraba porque una persona que tiene conciencia es una persona que continuamente está en comunión con el creador yo les apuesto que todos nosotros los que estamos aquí híjole tal vez más de 50 veces recuerdas algo de Dios al día más de 50 veces o sea algo en tu pensamiento llegas y tú agradeces a Dios o le pides a Dios o no sé pero continuamente está Dios en tu mente entonces también Ejud tenía todas estas situaciones estudiaba tenía comunicación con Dios obviamente yo estoy seguro que en esa relación que tenía con Dios también amaba a Dios ¿quién más tenía Ejud? ¿cómo sabemos que Ejud amaba a Dios? en el texto ¿qué hizo Ejud que tú dices amaba a Dios? dice 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 que cuando llegó en este caso a la región montañosa de Efraín dice que Ejud les dijo persíguenos porque el Eterno ha entregado en sus manos a sus enemigos a los Moabitas entonces ¿cómo sé que esta frase nos demuestra que Ejud amaba a Dios? ¿quién le dijo a Ejud que Dios había entregado a los Moabitas en sus manos? Dios mismo ¿cómo Ejud entonces podía escuchar a Dios diciéndole eso o entender esto? la profecía acuérdense que no llega así nomás un profeta ¿qué características debe de tener? conocimiento ¿qué más? comunión con el Creador ¿qué más? ayuda al prójimo otra cosa importante que debe de tener el profeta santidad ¿qué significa santidad? apartarse no servicio al prójimo y el servicio al prójimo me lleva ahora sí apartarme de lo que es cotidiano para hacer las cosas positivas por ejemplo todos se emborrachan ¿yo qué hago? yo me emborracho ¿no? ¿por qué? porque eso no me va a llevar a servir a mi prójimo y entonces una persona que hace todo esto podríamos decir que ama a Dios claro y entonces yo lo que quiero que tú veas es que todas estas cualidades de Kutz fueron lo que le dieron la victoria sobre el rey Eglón el rey de Moab o dicho de otra manera ¿quieres ganarle a la inmoralidad sexual en tu vida? ¿tú qué tienes que hacer? pues seguir los pasos de Kutz ¿qué tienes que hacer? pues estudia más ¿qué tienes que hacer? sirve más a tu prójimo ¿qué tienes que hacer? todo lo que ya dijimos y entonces le vas a poder hacer frente a la inmoralidad sexual ahora lo voy a poner en negativo ¿y cómo le hago para que la inmoralidad sexual me gane en mi vida? ¿cómo le hago para que la inmoralidad sexual se presente a mi vida y yo caiga? tal vez yo te diría tal vez ni siquiera te pones tal vez hasta llegan a ti las situaciones y más si eres adolescente como ustedes y jóvenes porque llegan muchos compañeritos muchos jovencitos abordándote entonces ni siquiera es que te pongas o sea se te presentan pero entonces ¿cómo le hago yo para caer en la inmoralidad sexual? ¿qué tendría que suceder en mi vida para que yo caiga? pues primero no tener un marco de referencia ético o sea un conocimiento acerca de lo que está bien y lo que está mal porque si no sabes qué está bien y qué está mal ¿a qué vas a ser íntegro? pues no tienes a qué ok entonces podríamos decir descuidar mi estudio ¿qué más? pues no no servir al prójimo justamente a aislarme si se dan cuenta la persona que se aísla tiende pero muchísimo al error no convivir con la gente me lleva a errar oye ¿cómo son los infieles? dice que nadie nos vea esto es un secreto no esto es entre nosotros ¿por qué? porque si estuvieras con la sociedad en la luz pues luego luego se cae el asunto ¿no? entonces aislarte es parte de caer en el error una persona que se aísla que no convive que no convive más que con su amigo imaginario el mismo o con su incluso hasta yo les diría miren las parejas tóxicas las relaciones tóxicas híjole cada vez se van aislando más y entonces no conviven o sea ni ella lo deja convivir con nadie ni él lo deja convivir a ella con nadie o sea se van aislando más y más y más y eso es negativo eso no es positivo y obviamente eso hace más fácil que caigas en moralidad sexual porque viene una persona de afuera y entonces te muestra algo que no has vivido y pues caes más fácil ¿qué más? sigue adelante por favor pues dicen los sabios por ejemplo ahora que está muy de moda ya no tener hijos que los perrijos que los gatijos que no casarse ¿no? que ya más bien es la unión libre y eso a medias este dicen los sabios que cuando se tiene una vida así pues tan ermitaña y solitaria de no querer hacer vida con alguien más eso lleva a la locura yo les diría a la locura y a la inmoralidad sexual porque imagínate que entonces dices oye tengo un privilegio del matrimonio sin el compromiso del matrimonio ¿no? entonces pues claro que suena atractivo ¿no? pero yo lo que quiero que ustedes vean es que miren la Torah bendito sea Dios sirve para que te des cuenta el hacerlo positivo y para que prevengas el no hacer lo que no es positivo o sea dicho de otra manera si yo me pongo a estudiar la Torah y yo digo mira que padre ya entendí al menos como no cometer errores ya se sería una ganancia enorme nada más no vivir una vida de errores ya es quíjole ya es de verdad un avance pero hacer lo que es correcto entonces te garantiza una vida llena de bendición quieres aprender a hacer lo que es correcto entonces en automático quieres una vida llena de bendiciones lamentablemente el otro extremo es muy doloroso es de muchos azotes es de algo muy feo hacer el error si haces el error no solamente no obtienes bendiciones obtienes maldiciones que son maldiciones cosas feas en tu vida enfermedades pobreza aflicción pleito de todo tipo entonces yo les diría que Dios bendito sea nos dé chance de entender los estudios y ponerlos en práctica en nuestra vida si no te alcanza para hacer el bien al menos para que visualices el mal y le des vuelta y digas ya al menos no cometí el error oye pero en un nivel más padre para que hagas lo que es correcto hasta aquí dudas comentario alguien quiere añadir algo más al estudio de esta noche ok vamos a cerrar aquí el estudio acuérdense que hemos estado orando por una persona en individual este Eduardo creo que tú no estuviste el día de ayer yo te pediría Eduardo que escojas alguien que tú quieras ya sea un familiar un amigo un conocido quien sea y ora por él todo o sea todo el día que te acuerdes cuando te acuerdes de esa persona pídele a Dios Dios ten misericordia de fulano o sea una sola persona escoge una y Dios te pido por fulano ten misericordia Dios ayúdalo Dios protégelo Dios acércalo a ti Dios dale chance que él cambie su vida que él sea una mejor persona y entonces creo que tampoco Dani igual Dani este hay alguien Dani que estuvo orando por ti y tu familia y que sigue orando entonces pero ustedes también comprometanse a orar por una persona una la que ustedes escojan obvio que digo aparte de tu pareja si estás casado aparte de tus hijos alguien externo ustedes comprometanse a orar todo un día mañana vamos a cambiar de personas mañana vamos a escoger otras nuevas pero ustedes que no lo hicieron de preferencia alguien del grupo de estudios si no conocen a nadie del grupo de estudios un familiar un amigo que le tengan aprecio y que de alguna manera sientan que necesita esa oración ¿sale? entonces hasta aquí sí voy a orar por una persona cualquier persona que tú quieras por ejemplo por mi exesposa mi hijo que no vivo con ellos puede ser por ellos sí está bien muy bien tiene que ser yo te diría bueno en realidad casi casi deberías llorar por un hijo diario casi casi y por tu ex pues sí también porque es positivo ¿no? al final de cuentas en algún momento fue carne de tu carne pero yo lo que te diría es más me gustaría que oraras por alguien que tú sabes que necesita esa oración obvio tu hijo la necesita y tú él la necesita pero alguien aparte de ellos porque es como si yo orara por mis hijas o por mi esposa no ok o una parte por alguien más no sé un amigo un familiar que tú sepas que está atorado y que necesita estas oraciones no sé si me explico ok sí ya entendí gracias sí 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 perfecto muy bien entonces hasta aquí ¿dudas, comentarios? ok muy bien entonces vamos a cerrar aquí el estudio nos vemos mañana ocho y media de la mañana cuídense los queremos linda noche gracias muchas gracias bye linda noche bye 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 chau chau